Ahorita esperando que les guste y gracias por el apoyo que tuvimos con esta canción Y sé, que vuelva Ahí está Esa es lugar de esfuerzo Ya Cuéntame a decirle que estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú no te das cuenta que no quiero Cuéntame a decirle que mi alma se quema Que eres amiga, sabes de mis sueños Cuéntame que el mundo se me acaba Vamos a dar cuenta que me muero Que sin él yo no soy nada De vida que mi vida solo es vida, si no está Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Decíme lo respeto, siempre te lo encuentro a mí No sé su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que esta mujer que lo ama Que siempre se dueña de su vida Si no hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más más ir Háblale, dile que yo he sentido Engrañalo, que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin él yo no puedo vivir Ese club de paz y antes es fuerte que sencilla Ese club de paz y antes es fuerte que sencilla Que me hacen daño los minutos Que deliro por su sonrisa Anda de decirle que las primaveras No veré llegar si no regresa Que si las miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay estantes O que no piense en su piel Que me muero de justa Porque no lo puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarlo Y no me habla Que aunque rompí un poco Su imagen sigue ahí Se la da de mi memoria Y no se puede salir Está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que aquí está la mujer que lo ama Que siempre ha sido inadecida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no probas con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarlo Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile el boca Que se escuche más fuerte Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a decir Que sin él yo no puedo vivir Muchas gracias